Las 5 cosas que necesitas saber si planeas mudarte a Estados Unidos, basado en mi experiencia, ok? Vamos! Mi nombre es Giancar González, soy músico, trombonista y como muchos saben vivo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande, tiene muchísimas ciudades y en cada ciudad se vive completamente diferente. Puede que sientas un poco de miedo a la hora de venir para acá porque en Estados Unidos están los mejores músicos o por lo menos eso dicen. Hay mucha preparación, en Estados Unidos se vive muy rápido. Entonces, estas son 5 cosas que, basado en mi experiencia, creo que te pueden ayudar a tener una mejor transición. Punto número 1. Escoge la ciudad donde vas a vivir. Dependiendo la ciudad donde tú pienses vivir, cada ciudad funciona diferente. Por ejemplo, Nueva York funciona completamente diferente a Los Ángeles. Miami funciona completamente diferente a Nueva York y a Los Ángeles. Houston, que es donde yo vivo, funciona completamente diferente. Las personas son diferentes. Todo es completamente diferente, ok? Entonces, eso es muy importante que tú sepas, primero, dónde te vas a mudar. Eso define cómo debes prepararte económicamente. Ese viene siendo el punto número 2. Punto número 2. Prepararte económicamente. Lo ideal es que tú tengas una idea de cuánto son las rentas, de cuántos son los salarios, cómo funciona la ciudad a la cual tú te quieres mudar. Si tienes amistades o tienes familiares, es importante que te comuniques con ellos y les preguntes toda esa información. ¿Cuáles son los salarios? ¿Cuánto valen las rentas? ¿Cómo funciona para comprarse un carro? Cuando digo prepararte económicamente, ¿a qué me refiero específicamente? Lo ideal es que tú puedas ahorrar de 3 a 6 meses que te cubran todos tus gastos. Donde tú puedas salir a explorar la ciudad donde tú estás. Donde tú puedas rentarte un apartamento, no en una zona muy cara, no en una zona tan mala. Donde tú puedas comprarte un carrito que te lleve de punto A a punto B y que te des tiempo a buscar trabajo. De 3 a 6 meses ya tú tienes algo cubierto, especialmente si te vas a mudar con tu familia. Si tú eres una persona que eres soltera, no estás casada, las mismas reglas aplican, solo que no necesitas tanto dinero. Puedes ser un poco más flexible con eso porque puedes vivir con roommates. Roommates son como compañeros donde pueden compartir una casa y entre todos se dividen las rentas de la casa. Esas son ventajas que tú puedes tener cuando tú vienes para acá solo. Pero cuando tú vienes con una familia, lo ideal es que tú vengas preparado. Y si puedes tener de 3 a 6 meses que te cubran todos los gastos, vas a tener una independencia que es la correcta para poder empezar en este país. 3. Idioma. Súper importante el idioma. Yo creo que es lo más importante de todo. Hay que aprender a hablar inglés. Si vienes a Estados Unidos, tienes que aprender a hablar inglés. Y esto es algo que a mí personalmente me afectó. Al principio de vivir en Canadá, yo no quería hablar inglés. Yo odiaba el inglés. Yo decía, no, 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 yo soy músico y el que quiera hablar conmigo que hable de música. Así, literalmente. Y eso era un error, pero muy malo. Entonces, a los 5 o 6 meses, yo empecé a ver amigos míos que ya estaban hablando inglés. Que se habían quedado junto conmigo y estaban hablando el idioma súper bien. Y que estaban poquito a poco comunicándose y que se le empezaron a abrir oportunidades. Y yo no podía hablar. Estaba calladito. Y no sabía ni cómo hablar. No sabía nada. Entonces, eso fue una cosa y se lo digo por experiencia propia. Porque fue algo que a mí me tocó muy fuerte. Me tuve que poner y me puse en serio para eso. Y gracias a Dios pude aprender. Que yo personalmente no valoraba cuán importante era eso. No solo para mí, pero también para ayudar a otras personas. Para otras personas que les cuesta mucho más trabajo comunicarse. Y gracias a que uno puede comunicarse, uno puede ayudar a esas personas. Entonces, ese es el punto. Inglés. El idioma súper, 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 súper importante. Así que, si quieres venir para Estados Unidos, aprende inglés. Donde quiera que tú vivas. Aprende inglés. Eso es. Ese tenía que haber sido el punto número uno. Punto número cuatro. Este consejo va dirigido más a aquellas personas que ya tienen un trabajo como artistas. Lo ideal es que tú te hagas en tu país mínimo un proyecto, un disco. ¿Y por qué explico esto? Porque no es lo mismo llegar aquí a Estados Unidos como músico. Hacer, como se dice, uno más del montón. A llegar tú con tu proyecto, con dos, tres producciones que ya tengas. Donde tú puedas llegar, ver cómo funcionan las cosas en la ciudad. Y automáticamente buscar sponsors, buscar personas, buscar lugares. Y tú, a pesar de que eres nuevo, empiezas a contratar músicos de la ciudad. Es completamente diferente. No solo es bueno para ti que empieces a exponer tu trabajo. Y empieces a exponer tu proyecto. Porque eres nuevo en la ciudad. Están conociendo tu música. Conoces una nueva audiencia. Se te abren muchas puertas. No solo eso es bueno, sino que los músicos a los cuales tú estás contratando. Que son los músicos que tú estás conociendo. Ellos pueden ver cuán profesional tú eres. Cuán en serio tú estás realmente para tocar y para hacer las cosas bien. Y pueden ver cómo tú trabajas. Eso es, como se dice en Estados Unidos, it's a plus. Es más. Ok. Es mucho más porque automáticamente te abre las puertas a un mundo. Donde tú estás trabajando con músicos porque tú los llamas a ellos. Y eso es una forma súper inteligente de llegar a Estados Unidos. Sea la música que sea. No tiene que ser jazz simplemente. Puede ser tu música. Música original. Música... Puede ser música folclórica de donde tú vengas. Y eso, atado junto con este punto, es otro punto más que es muy importante. Y también es para los músicos. Tendemos a pensar que cuando venimos acá a Estados Unidos, debemos tocar de todo. Ok. Y tenemos que tocar de todo bien. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos nos encontramos músicos que son así, que son, como se dice, son unos bestias tocando de todo. Tocan de todo súper bien y a tremendo nivel. Es importante todo eso. Todo eso es súper importante, pero también es importante. Nunca te alejes de tus raíces. Porque por ahí pueden venir cosas muy interesantes. Ok. Si tú eres venezolano y tocas salsa, puedes tocar jazz, puedes tocar música clásica. Como conozco muchos venezolanos trombonistas que son geniales, espectaculares, que tocan música clásica súper bien. Nunca te alejes de las cosas que realmente te hacen a ti ser quien tú eres. Esa es tu identidad. ¿Ve? Eso es lo que te separa a ti del resto. Cualquiera en este país puede tocar música clásica espectacular. Cualquiera puede tocar jazz espectacular. Pero no todo el mundo toca rumba. No todo el mundo toca gaita. No todo el mundo toca cumbia. Y no todo el mundo toca plena. Ok. Son cosas que te definen a ti como músico y eventualmente te pueden abrir caminos como artistas. Y número cinco. Y es un consejo general. Basado en mi experiencia y viendo, viviendo en este país ya por 15 años. Bueno, viviendo fuera de Cuba ya por 15 años. La mente tiene que estar abierta. Tienes que tener mente abierta. Cuando te mudes para acá, para Estados Unidos, es muy importante. Y le explico por qué. Nosotros venimos de países donde la gente te ve por lo que tú haces. Por ejemplo, si tú eres músico, todo el mundo te asocia a ti con músico. Tú eres músico, tú tocas música y tocas con tal orquesta. O tocas con la sinfónica, o tocas con tal banda, o tocas con tal artista. Siempre hay una relación entre tu carrera y quién tú eres. A la gente le cuesta mucho trabajo entender que tú a lo mejor tienes otras pasiones. Y tú a lo mejor quieres hacer otras cosas. Vamos a suponer, tú estudiaste música, pero tú siempre has querido ser carpintero. Tengo un amigo que estudió conmigo, que es un excelente trombonista, pero él siempre quiso ser militar. Siempre. Y hablamos una vez, me dijo, brother, ya no toco trombón, pero soy el hombre más feliz del mundo porque soy militar. Y llegó a cumplir lo que siempre quiso ser. Entonces, ahí es donde está el punto y por qué me refiero a mente abierta. Estados Unidos es un país, como dicen, es el país de las oportunidades, ¿correcto? Tú tienes que tener tu mente abierta a cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser. Eso de que, es verdad, nosotros estudiamos y le dedicamos muchos años a una carrera. Es verdad. Hay otras cosas que son igual de interesantes, igual de bonitas. Y una vez que tú empiezas a aprender esas carreras con el approach de la música, con el acercamiento de la música, tu mundo puede cambiar. Mantén tu mente abierta a que todo puede pasar, ¿ok? Aquí, al vecino de al lado, no le interesa lo que tú haces. Es decir, aquí nadie te va a criticar, nadie te va a decir, ¿ok? Eso es algo que es personal tuyo. En Estados Unidos, las personas son súper amistosas. Yo nunca personalmente he tenido ningún problema con nadie. Siempre me han abierto las puertas. Los músicos con los que trabajo son músicos fenomenales. Y siempre me han abierto puertas. Yo nunca me he sentido aislado. Siempre me he sentido en familia. Un último detalle. Nosotros los músicos, a veces tendemos a pensar mientras más trabajo tenga mejor. Y a veces se nos olvida de que como músicos, tú perteneces a una comunidad de músicos. Cuando tú llegas a una ciudad, tú no eres el único trombonista. Tú no eres el único saxofonista. No eres el único cantante. Hay un millón de cantantes. Y hay un millón de trombonistas, conocidos, menos conocidos, pero todos están por la misma razón. Que es hacer lo que amamos y poder mantener a nuestra familia haciendo lo que amamos. Todos estamos en la misma situación. Tú vas a salir de un lugar donde todo el mundo te conoce y vas a llegar a un lugar donde nadie te conoce. Y la mejor forma de eso es integrarte socialmente. Por eso necesitas el idioma. Por eso necesitas tener ciertas cosas económicamente ya establecidas para que te sea más fácil esa transición. Este país es un país magnífico, bueno, hermoso, excelente país donde vas a tener todas las opciones del mundo para poder hacer todo lo que tú quieras. Y crecer no tanto tú, sino tu familia. Pero siempre es bueno venir preparado para que tú ahorres tiempo y puedas ver resultados lo más pronto posible. Y aparte, puedas disfrutar del proceso. ¿Ok? Que no se te olvide. Suscríbete. Suscríbete para que te llegue todas las notificaciones y toca la campanita. Para que sepas cada vez que subo un video, te llegue la notificación y lo puedas escuchar. Déjenme saber si el video estuvo interesante o no. Si les gustó, si no les gustó, qué creen, qué no creen. Déjenmelo saber en los comentarios. Te dije que no íbamos a tocar, pero sí íbamos a tocar. E lo les gustó, y nos lo esperamos. Te digo no llego y lo llego. Ojo, llito de lágr. Nosotros no te damos.